El bienestar corporativo fundamentalmente se basa en tres conceptos. Es primero, preocuparte por la salud de tus colaboradores. Segundo, por su felicidad y como que su paz mental, llamémoslo así. Y por último, pues que todo esto impacte en la productividad de ellos, ¿no? Y que tengan todo a su disposición para ser lo más productivos posibles. La parte de la salud es fundamental porque definitivamente, si no estás bien de salud, pues no vas a poder ser feliz, no vas a poder estar tranquilo, no vas a poder cuidar de tu familia, no vas a poder trabajar en equipo. Y esto pues va a afectar definitivamente la motivación y la productividad, que pues es lo que busca optimizar la empresa. Y pues que como empresa podamos darle todas las herramientas a nuestros colaboradores para que hagan el trabajo, desempeñen su trabajo de la mejor forma posible. Pues hoy en día hablamos mucho de el salario emocional. Y creo que crear una cultura de bienestar hace que realmente las personas se enganchen con la empresa, se motiven, sean creativas de nuevas ideas. Y de esta forma, la empresa pues está constituida principalmente de personas que son los que tienen el impacto en el día a día, con los clientes, con los proveedores, pues que todo se pueda dar de la mejor forma. Entonces, si tus colaboradores no están bien físicamente, mentalmente, pues va a ser muy difícil que se empeñen un buen trabajo en una oficina en la que están ocho horas al día y que tienen que pues estar produciendo, 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 ¿no? Entonces hay que mantener pues esta cultura de enseñarles a cuidar de su salud, de darles las herramientas para hacerlo, para que realmente pues todo se vea impactado en los resultados de la empresa como tal. Hay muchas formas de implementar bienestar corporativo. Realmente hay estrategias que no requieren nada de inversión, porque muchas veces, a veces lo vemos súper abrumador y creemos que bienestar corporativo es un concepto que viene de San Francisco, oficinas como Google, como Facebook, que tienen barista, desayuno, comida, que está perfecto, o sea, no es que esté mal, pero no quiere decir que si no tenemos eso, no podemos tener una buena cultura. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a implementar estrategias de comunicación con nuestro equipo para brindarles links para que puedan educarse, para que puedan entrenar, para que puedan meditar, para que tengan recetas. Podemos recomendarles aplicaciones de entrenamiento que los van a ayudar a llevar el camino que se adapten a sus necesidades. Tenemos que ser conscientes y flexibles en cuanto a las necesidades de las diferentes personas que hacen nuestro equipo para poder brindarles algo a cada uno de ellos, como armar grupos de interés, los que les gusta caminar, los que les gusta montar en bicicleta, los que quieren ir al gimnasio en conjunto. Entonces, todo esto también va a ayudar a que hayan como relaciones mucho más profundas en la oficina y podamos retener al talento mucho más tiempo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!